qué pasa chicos bienvenidos a un nuevo vídeo obviamente de este juego que tiene sus altas y bajas y fútbol 2023 y bueno me han solicitado una cuestión en específico que es la siguiente de cómo cambiar futbolistas a tu antojo como ya saben seguramente más de uno tiene desbordada su plantilla tiene una plantilla digamos extremadamente larga y no sabe cómo cambiar o qué realizar en ese caso con tantos futbolistas bueno yo les voy a mostrar lo siguiente lo que vamos a realizar es ingresar a estrategia donde están todos nuestros futbolistas este es mi equipo por ejemplo este es mi equipo de suplentes miren todos los suplentes que tengo suplentes de lujo pero supongamos que la cosa me está yendo mal y yo quiero variar quiero variar un poquito y quiero buscar alternativas entonces donde buscamos esos futbolistas que adquirimos o que nos ha regalado y fútbol o lo que sea nos vamos en el apartado reservas y ahí como ven no aparecen todos los futbolistas miren todo lo que yo tengo vinicius jr muller con arte de arrascaeta kilian mbappé en su versión de jugador de francia rodrigo carvajal del piero bueno supongamos yo acabo de adquirir por ejemplo o en todo caso química no me está rindiendo entonces yo lo que agarro es apretar aquí con x y puedo tengo dos alternativas si lo quiero dejar como suplente por ejemplo me voy en suplentes y lo cambio directamente y si es que directamente yo lo quiero o sea quiero cambiar de digamos de directamente de jugador entonces ponemos por ejemplo a voy a cambiar de aquí lo que ponga minialet y le cambia acá y así de sencillo sería lo que es cambiar de futbolistas cuando cuántas veces uno desee entonces simplemente busca nuevamente en el apartado siempre en el apartado reservas y ahí cambia el futbolista que quiere cambiar y nada más eso simplemente eso es simple y sencillo repito en reservas acá tenemos muchísimos futbolistas reciclados por así decirlo que no no lo utilizamos le tengo a anthony slatan hul harry bueno una cantidad impresionante de futbolistas que no lo puedo utilizar y bueno voy a repetir una última vez para que se entienda vamos a ingresar en lo que es estrategia queremos cambiar algún tipo de jugador que no nos está gustando no lo queremos dejar más ni de suplente le enviamos a reservas o mejor dicho ingresamos a reservas y buscamos el jugador la alternativa que necesitamos hoy en día por ejemplo yo quiero a jordan de arrascaeta en su versión jugador de de la selección uruguaya y qué sé yo le voy a cambiar por gap y ahí ya tengo un suplente y si quiero cambiar directamente por un titular entonces se puede hacer de esta forma apretar lo que es el titular nos vamos reservas y buscamos al jugador que nos gustaría tener en esa posición ahora vamos con un lateral izquierdo porque acá podemos visualizar que hay muchísimo o no ponemos ejemplo a les moreno y bueno y si queremos cambiar de nuevo nos vamos a reservas le buscamos al jugador en específico y así de sencillo se realizan los cambios y acá podemos ver de equipo si queremos cambiar de entrenador por ejemplo nos vamos a tácticas y ahí nos dice bien claro cambiar director técnico y buscamos los directores técnicos que hemos comprado a lo largo de la existencia de fútbol o de la estadía en mi fútbol y simplemente apretamos al entrenador que queremos y ahí como ven le damos confirmar y ya se estaría cambiando de director técnico simplemente así simple y sencillo y bueno chicos si le ha gustado el vídeo ya saben suscríbanse a mi canal les mando un enorme abrazo y espero que le haya gustado y servido el vídeo